¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, con el doctor Adrián Chávez. Muchas gracias doctor por recibirnos aquí en sus instalaciones. Al contrario, un placer. Y por regalarnos esta charla. Con mucho gusto. Muchísimas gracias doctor. ¿Por qué no nos platica doctor? ¿Cuándo se fundó este hospital? Bueno, este hospital se fundó el 30 de abril de 1943. Como tal fue el primer hospital pediátrico del país y también el primer Instituto Nacional de Salud formalmente. Muy bien, qué noble labor ¿verdad? A los niños de México, a nuestros hijos. Así es. Aquí en México. Usted tiene hijos. Yo tengo un hijo. Muy bien, porque nos platica un poco de qué es ser papá y también ser el responsable de la salud de los niños mexicanos aquí en México. Bueno, ser papá es el privilegio más grande que puede tener uno como varón. Lo digo con una opinión personal, una profesión personal. Sí. Y es un placer. Felicidad doctor. Muchas gracias. Familia y prosperidad. Pues tener la responsabilidad de cuidar de los niños, pues es también un privilegio. Nosotros como equipo nos consideramos un grupo de colegas privilegiados. En primerísimo lugar por tener esta oportunidad de atender a los pacientes más desvalidos del país. Así es. Y en segundo lugar por trabajar en esta institución que es una tradición enorme en la historia de la medicina mexicana. Así es, toda una institución en el sector salud. Así es. Muy bien. Doctor, ¿por qué nos platica? ¿Qué desafíos enfrentan en este momento como institución? Bueno, los desafíos más grandes que estamos enfrentando son de diversa índole. Primero, político-administrativos, en donde como una institución que está obligada formalmente a ofrecer solamente a ofrecer solamente medicina de alta complejidad, la operación de la institución implica la inversión de recursos muy cuantiosos de parte de la federación. Aunque tenemos un presupuesto federal garantizado, este marca un límite para la capacidad de expansión del hospital, ¿no? Ese es uno. Y esto es algo que con lo que hemos, pues, podemos decir que he lidiado toda la vida de la institución, ¿no? Esto no es normal. No es algo normal. Lo segundo es que la epidemiología del grupo pediátrico en México ha cambiado mucho en las últimas décadas y ha sido necesario ajustar nuestras especializaciones y enfocarlas hacia las nuevas necesidades de la población pediátrica en el país. En ese sentido, nos hemos ido ajustando, por ejemplo, a desarrollar programas cada vez más especializados y enfocados a un número menor de pacientes, puesto que entre más especializadas el servicio, menos son los pacientes susceptibles de ser manejados en este. Por eso es que este es un instituto de referencia nacional, ¿no? Doctor, platíquenos. La investigación, ¿cómo ha contribuido esta institución hacia la investigación en temas pediátricos? Bueno, el Hospital Infantil de México ha sido una institución que ha proveído innumerables avances en la medicina mexicana. Voy a recordar algunos puntualmente y, si quieren, particularizamos en alguno de ellos. Pero, por ejemplo, este fue el hospital que tuvo el primer servicio de nefrología pediátrica del mundo. Aquí se desarrolló, se probó y se autorizó la vacuna Saving para la polio, que después ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Hemos sido líderes también en, aquí se estableció el primer programa de cirugía cardiovascular pediátrica del país, la primera terapia intensiva cardiovascular pediátrica del país, y muy probablemente de Latinoamérica también. Aquí se desarrolló para todo el mundo también el programa de hidratación oral, que también ha salvado millones de vidas alrededor del mundo. Fuimos el primer centro de trasplantes pediátrico activo en relación a hígado, a corazón, y compartimos el liderazgo con algunos otros hospitales en riñón también. Entonces, hemos tenido logros muy, muy sustanciales en el campo de la pediatría. Muy bien, doctor, pues qué honor ser ahora el director general de esta institución. Así es, es un privilegio grandísimo. Qué bueno, muchas felicidades. Doctor, platíqueme, en temas de tecnología, la vanguardia es muy importante en temas médicos, y sobre todo tratándose de los hijos que tenemos los ciudadanos. ¿Qué pasa con la tecnología? Bien, la medicina de alta complejidad depende de tres factores. Uno, tener la infraestructura, ¿verdad? Y aquí implica tener el, el, la infraestructura física donde llevar a cabo la actividad. Y segundo, segundo, el equipo necesario para hacerlo. Y tercero, el equipo humano para hacerlo. Entonces, desde el punto de vista funcional de una institución como esta, lo más complejo es tener el equipo humano, ¿no? Porque eso lleva años de capacitación, de selección, y el proceso es largo. Y además, esta necesidad nace de un proyecto que sea validado y que sea factible y que sea aplicable y se madure de manera apropiada. Una vez que tenemos esto, entonces viene la parte de conseguir la infraestructura. El problema es que los costos de la infraestructura, entre más especializado sea la materia en la que se va a emplear, pues es más caro, ¿no? Sí. Entonces, esto es una dificultad seria. Claro. Nosotros contamos con lo que necesitamos para ejecutar los programas que tenemos activos, pero sí es importante que reconozcamos que es un esfuerzo grande de la federación mantener estos equipos y que estos equipos puedan cumplir el objetivo para el cual fueron adquiridos. Por supuesto. Y todo un reto con el presupuesto que platicamos al principio. Exactamente. Es un presupuesto limitado. Es un presupuesto que es limitado, pero que se ajusta conforme uno va solicitando ampliaciones para él mismo y justificando las nuevas inversiones por los nuevos proyectos. Muy bien. La iniciativa privada, en términos de tecnología, ellos son los que desarrollan la tecnología en muchos casos. Ahí, ¿cómo juegan ellos? Bueno, ellos, en general, nuestros proveedores actúan de una manera muy leal hacia la institución, facilitando convenios que nos permitan conseguir lo que necesitamos en los montos, en cantidades apropiadas y ajustándose al presupuesto que tenemos. Entonces, en ese sentido, tenemos una relación muy profesional con todos ellos. Muy bien. Entonces, no tenemos... Y la retroalimentación, doctor, finalmente quienes tienen la necesidad son las personas que están acá en piso de trabajo. Exacto. Y ellos van viendo que si se necesita, que no, cómo avanza. Debe de haber mucha retroalimentación hacia la parte técnica. Tenemos muchos procesos bien establecidos, donde en base se hace un seguimiento de lo que hacemos, de lo que consumimos para hacer lo que debemos hacer. Y en base a eso se proyectan el consumo y la programación de los tiempos venideros, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿y usted cómo se ve? ¿Cómo se ve en un tiempo ahora dirigiendo esta gran institución, trabajando con un equipo súper profesional? De entrada es un gran logro, pero ¿representa también desafíos personales, profesionales para usted? Sí, desde luego este es el reto más grande en mi vida profesional, ¿no? Yo he hecho toda mi carrera en el hospital infantil. He tenido el privilegio de haber sido médico adscrito, después jefe de servicio y después jefe de departamento de la terapia intensiva pediátrica de este hospital durante 28 años prácticamente, ¿no? Qué interesante trayectoria. Entonces, pero ahora pues tengo la fortuna de haber concursado y haber ganado el concurso de oposición para dirigir al hospital. Y pues me siento muy cobijado por mis colegas, por todo el equipo. Tenemos un equipo fantástico, tanto en la parte administrativa como en la parte de servicios generales y desde luego en la parte de enfermería y médica. Entonces, tenemos ideas y proyectos muy ambiciosos para mejorar fundamentalmente el funcionamiento de la institución, mejorar nuestros procesos y hacer asequible esta medicina tan especializada que nosotros hacemos aquí a un mayor número de niños en el país, ¿no? Esa es nuestra meta. Sí, en qué noble meta, ¿verdad? Así es. Bueno, más allá de eso, ¿usted cómo lo desglosarían objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de usted y de su equipo para poder lograr esa meta tan noble, don? Bueno, yo lo establecería en tres aspectos. Primero, la estructura organizacional funcional del hospital, que es algo en lo que hemos estado trabajando desde que asumí la responsabilidad de ser director general de la institución en enero de este año. Y es lograr un objetivo que se nos acaba de autorizar, que es crear la dirección de enfermería del hospital. Los cuidadores primarios en un hospital de los enfermos son los enfermeros. Son quienes pasan más tiempo cerca de los enfermos, son las que proveen el tratamiento que indican los equipos médicos, son las que vigilan que este tratamiento se lleve a cabo de manera apropiada en tiempo y forma, y por tanto es una parte sustancial de la atención médica en los hospitales, y es un acto de justicia crear la dirección de enfermería en el hospital, como lo hemos estado haciendo todos los institutos nacionales de salud. Nosotros lo acabamos de conseguir. Y de funcionalidad. Fundamentalmente por eso, ¿no? Entonces, ya lo hicimos eso. Estamos también por crear algo que es necesario y complementario a la estructura del hospital, que es crear la subdirección de medicina crítica. Me refiero a que existen servicios dentro del hospital que actúan en base a protocolos propios, pero que cuando se trata de pacientes en estado de gravedad, hay diversos servicios que son muy similares en la forma que actúan, pero al mismo tiempo son muy distintos al resto del hospital. Entonces, no tenerlos coordinados bajo una sola subdirección implica, si no viene una disfunción, una asincronía con el resto del hospital. Por eso ha sido necesario proponer la creación de la subdirección de medicina crítica que va a englobar el servicio de urgencias y transporte del paciente críticamente enfermo. Al departamento de terapia intensiva, que incluye la terapia intensiva médica, la terapia intensiva quirúrgica y la terapia intensiva intermedia. Y al servicio, al departamento de neonatología, que a su vez incluye tres servicios también. También la unidad de cuidados intensivos neonatales, la unidad de cuidados intensivos intermedios y crecimiento y desarrollo. Entonces, esta es la segunda modificación grande a la estructura organizacional funcional del hospital que vamos a conseguir. Pues es una subdirección con muchísima responsabilidad. Exactamente, sí. Con muchísima responsabilidad. Y en la parte funcional, también el objetivo es crear, llevar el hospital desde su estado actual, que es un estado híbrido. Tenemos parte de nuestro funcionamiento de una manera digital y parte sigue siendo controles manuales y humanos. Es llevarlo en un plazo de aproximadamente cinco años a ser un hospital totalmente digital, donde todos los procesos sean digitalizados y se manejen con una red de cómputo que englobe la parte asistencial, la parte administrativa y los recursos humanos del hospital. También poner la tecnología al servicio de la salud. Exactamente, sí. Qué interesante. Así es. Y en la parte ya propiamente asistencial, mi idea es convertir a este hospital en el primer hospital de cuarto nivel. ¿A qué me refiero esto? La atención médica tradicionalmente se ha clasificado en tres niveles de atención. El contacto primario, que es primer nivel. El segundo nivel, donde funcionan fundamentalmente las especialidades básicas, que es cirugía general, pediatría, medicina interna y ginecobstetiris. Y el tercer nivel, donde ya hay las subespecialidades. Pero este modelo no aplica para hospitales como el nuestro, porque nosotros tenemos superespecialidades. Y las superespecialidades requieren de una enorme infraestructura y una gran cantidad de recursos médicos. Entonces, para conseguir que estas superespecialidades sean efectivas, requiero no atender pacientes de otro nivel. Entonces, debido a la situación a la que llegó el sistema de salud público en nuestro país, donde había muy pocos centros con alta especialidad, al mismo tiempo que pocos centros donde se pudiera dar la atención básica e intermedia para los pacientes, nosotros como hospitales teníamos que absorber parte de esta carga de trabajo. Entonces, eso limita nuestro propósito sustantivo, que es brindar medicina de alta complejidad. Entonces, mi idea es, y el proyecto es eso, hacer una red de apoyo con otros hospitales, que ya estamos entrando en convenio con algunos de ellos, para que nosotros veamos solamente pacientes de alta complejidad, que sean candidatos a la infraestructura que tiene este hospital, y que los otros hospitales se encarguen de los pacientes que tienen que atender, para que nosotros podamos, por este alivio en nuestra carga de trabajo, atender a un número mucho mayor de pacientes, que cuando no tenemos esta disponibilidad, en la medicina el pronóstico depende de una ventana de oportunidad en el tiempo. Entonces, muchos niños que llegan porque no llegan a tiempo, porque no son referidos a tiempo, o porque los centros de referencia no tienen la capacidad en ese momento, porque están llenas, pierden esa ventana de oportunidad. Y entonces, de eso se trata. De eso se trata su trabajo diario. Exactamente. Pues qué visión tan profunda, porque se trata hasta de modificar la literatura médica. Exacto. Vamos por un cuarto nivel de atención. Eso es la idea central, hacer el primer nivel de cuarto, el primer hospital de cuarto nivel en el país. Gracias, profesor. Así es. Muchas felicidades, es un gran desafío. Así es. Pues por último, doctor, platíqueme, platíqueme acerca de su día a día acá. Ya nos platicó de su visión, que se me hace estupenda, estamos haciendo historia todos los días, ¿verdad? Así es. Pero gente como usted es la que hace historia. Todo el hospital. Así es, todo el hospital. Gente como usted, su equipo, todo el hospital. Exacto. Doctor, platíquenos. Platíquenos, ¿cómo es su día a día acá? Bueno, mi rutina acá empieza a las 6.20 de la mañana. Yo llego aquí al hospital entre 6.20, 6.15, 6.20. Entonces, mi rutina es hacer un recorrido por los servicios para enterarme de primera mano de las incidencias que hubo durante la guardia. Sí. Después, en la mañana, tengo un acercamiento con mis subdirectores y directores del área médica y nos comunicamos y contabilizamos las incidencias que tenemos. Y después me dedico a gestionar lo necesario para que el hospital funcione bien. El papel central del director general de una institución como esta parte de ser el responsable legal de la institución es gestionar los recursos humanos y materiales para que mis colegas y todos los trabajadores del hospital tengan lo necesario para trabajar. Esa es mi función fundamental. Doctor, pues, un gusto. Un placer. Un honor. Me gustaría seguir platicando mucho más con usted, pero usted tiene mucho trabajo que hacer acá. Es un placer para mí. Nos llevamos esto, vamos a darle difusión, el mundo sepa lo que se está haciendo de este lado. Y gracias por recibirnos. Al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.